Hola Carrotubrinjos, estamos en una nueva cacería en Chedrawi. Aquí vemos a muchos carros del año pasado como Antonio de Carstos. Por atrás vemos a un Dodo Jackson, que es un corredor de los tiempos de Doc. Por allá vemos a un Lee Race, que bueno ya lo tengo, un Raúl Carul del año pasado y más Lee Race. Arriba tenemos a un MFastLong, otro Raúl, otro Murray Clutchborn, Steve Harsel y otro Lee Race. Uy, este fan crema así que lo quiero, igual a Kate Cohn y a Derek Williams, que está atrás. Una muy buena pieza que me llevaré. Acá arriba tenemos a otra Kate Cohn y a otro Raúl. Courtney Carspers al fondo y arriba a otro Steve Harsel. Pero bueno, aquí llega la cacería de hoy, yo me llevaré a estos tres carritos, así que nos vemos en un próximo video. ¡Chao!